Música Secretario jurídico de la gobernación del departamento de Curio de Marca Conocido en la región Sabra Occidente, en Mosquera, en Pulsa Fue asesor del Centro Cultural, fue asesor en la alcaldía Y ahora es el secretario, bienvenido, acá está esta Henry, muy buenos días, ¿cómo está usted? Aquí pues saludando a toda la comunidad cundinamarquesa y en especial en este caso a la Fulsana Efectivamente Henry, pues saludando aquí desde Zipaquirá, mi pueblo natal Y obviamente no te puedo decir que no tengo los vínculos más cercanos con las municipalidades que tú mencionas De Mosquera y en Pulsa, donde en los últimos 8 años genercé un trabajo donde me acogieron Y por fortuna pues con los mejores recuerdos por esos dos municipios Henry ¿Tiene usted a su cargo la cartera que garantiza la seguridad del gobernador del departamento también? Porque por ahí tiene que pasar todo lo que tenga que ver en materia de contratación administrativa En todo lo que tiene que ver con el desarrollo del municipio Pero guardando esas proporciones de garantía jurídica para el gobernador Henry, efectivamente pues es un reto bastante grande Pues por fortuna, gracias a Dios, las cuestiones y los retos aparecen a nosotros Los profesionales que queremos algún día estar más lejos Y estar construyendo sueños que tenemos también como profesionales Sin duda alguna pues este es un escalón importante que no solamente me ayuda en mi reto profesional En mi construcción como abogado Sino pues que por fortuna tengo el invaluable chance de estar cerca a una persona como el gobernador de Cundinamarca Doctor Jorge Rey, persona por la cual tengo mi más grandísima y honesta admiración Dada su capacidad de absoluto trabajo y de entrega a la comunidad Entonces pues asumiendo este reto Henry no es fácil, es complejo Porque como tú lo dices es una dependencia de oficina donde no puede existir el error O se acierta o se hierra Y en este caso pues la labor no puede ser otra que acertar siempre en procura del resguardo del orden legal Cual es la labor nuestra de los abogados Cundinamarca tiene un sin número de dependencias Y la estructura del departamento como tal Dentro de la misma organización tiene mucha gente, mucho compromiso ¿Cómo conformos un equipo de trabajo para poder blindar y poder dar la asesoría exacta en el momento que se requiere? Pues Henry, a ver efectivamente como tú lo dices el departamento es una entidad pues bastante grande Tiene una estructura de casi 40 órganos que requieren de su respectivo directivo Eso hace que cada dependencia pues tenga dentro de su estructura una pequeña área jurídica dentro de cada una de estas Pero no obstante pues la secretaría jurídica es la que resulta transversal a todas estas Y es pues finalmente la que está más cercana y ascrita al despacho No en vano está pues ubicada en el piso octavo debajo del despacho del señor gobernador Para tener esa cercanía que requiere el trato y despacho de los asuntos jurídicos Efectivamente pues hemos tratado en estas 3, 4 semanas de intenso trabajo Porque lo ha sido el tratar pues de organizar unos equipos de trabajo El señor gobernador en su sabiduría ha venido organizando con ustedes Los medios lo han conocido, su equipo de directivos del departamento Y adicionalmente pues hay que decir que dentro de las dependencias existen ciertos niveles Que son empleos pues de gran confianza de lo que llamamos nosotros libre nombramiento y remoción La oficina jurídica pues no es la excepción Allí pues hay unos pocos espacios para lograr vincular a personas Con las que de antaño pues se tiene un grado de confianza Tú sabes que la relación del abogado necesariamente es una relación de confianza Y por lo tanto pues hemos venido estructurando un equipo Donde también allí por fortuna desde la semana pasada Tengo la grata compañía de un par de cipaquireños más Que tomaron posesión la semana pasada Y pues esperamos que con ellos y no solamente con ellos Sino con los restantes 30 funcionarios que aproximadamente puedo tener en el área jurídica Muchos de ellos abogados de grandísimas calidades, personas maravillosas Estamos estructurando ese equipo para lograr lo que se necesita Que no es otra cosa que el blindaje y absoluta certeza jurídica del departamento